Bueno señores, la esperadísima parte 2 de Joker, Poli a D, una vaina así. Problema 1, es el título. Poli a D, no sé cómo es. Como locura, locura. Exacto, como locura compartida, locura de dos. Exacto, una vaina rara. Locura de a dos. Esta segunda parte de Joker, bueno, que es nuevamente escrita o coescrita y dirigida por Todd Phillips, que sorprendió al mundo con la buenísima Joker parte 1, ¿no? Donde ya no veíamos solamente a un villano, sino a un tipo que era una víctima del sistema y que realmente lo que se hace es una suerte de antihéroe. Y los antihéroes están abundando en todo el tejido social, sobre todo después de la pandemia, de aquel patógeno. Sobre todo desde ahí. Joker de alguna manera estaba preconizando lo que iba a pasar, incluso en movimientos políticos. Eso me llamó mucho la atención de la primera Joker. Aquí, lo que Todd Phillips decide cambiar, decide contar, va en otro tono. Es un musical. Es un musical. En este caso, si hay que cantar, bueno, ¿quién más que Lady Gaga? Lady Gaga, entonces, hace de la que se entiende uno que es Harley Quinn. Aunque el personaje aquí se llama Lee, ¿no? Es Harley Quinn. Y ellos se conocen en el recinto donde están, digamos, está preso, ¿no? Está preso el señor, ¿cómo se llama el personaje de? Arthur Fleck. Arthur Fleck. Que cometió una serie de crímenes, que vemos también reflejados ahí en la parte 1. Y que, bueno, va a ser, va a ser enjuiciado. El tipo se vuelve una celebridad. Los jóvenes abogan por él. Se ha convertido en toda una celebridad este señor. La película va contada ahí, ¿no? A la espera de su juicio. Y nueva vez vemos a un Arthur Fleck haciendo eso, ¿no? La de víctima del sistema, de por qué lo hiciste, el maltrato de los guardias de la prisión. Se ve un drama carcelario. Y dicen que es musical. Y yo creo que ni siquiera la estructura musical tradicional la tiene. Y si la tiene, no creo que funcione. Porque es un drama que está intervenido por momentitos musicales. Que a mí me parece que usted prescindía de su musical y no pasaba absolutamente nada. Entonces, musical propiamente, no sé. Para mí propiamente no creo que sea un musical. Tengo una lectura de eso que quizá no tiene que ver ni tanto con su desarrollo como cine. Para eso están ustedes. Cuéntenme. ¿Qué es lo que piensan de ella? A mí Joker no me pareció mala idea. Cuando escuchamos que iba a ser un musical, a mí no me pareció mala idea. Porque él no iba a hacer la misma película de nuevo. Porque ya, ¿para qué iba a presentar lo mismo otra vez? Fue muy exitosa la 1. A mí me encantó esa película. Fue mi favorita de ese año. Y precisamente por eso, porque planteó el asunto, no desde el punto de vista así como tan, tan comiquiano, ¿verdad? Sino que lo aterrizó. Él dijo, este es un tipo que tiene unos problemas de salud. Y que está luchando contra las precariedades de un sistema que lo deja de lado. Oye, me pareció excelente. Y encima el tipo se convierte en un símbolo para la cantidad de gente que está pasando por situaciones parecidas. Excelente, me pareció la idea. Pero ya, si él planteaba eso de nuevo, de hecho no se podía plantear de nuevo ya esa historia. Entonces, venir con una musical, salirse de la línea, me pareció buena idea. Sin embargo, ya en la ejecución ya es otra cosa. En la ejecución de la película no tuvo el impacto que esperábamos. Y no es tanto porque sea un musical. Porque mucha gente rechaza de plano los musicales. Ah, no, es un musical, yo no voy a verla. Lo disminuye. Sí, de por sí, de plano. Hay gente que no va a entrar a la sala de cine porque la película es un musical. Eso a mí no me detiene a verla. Lo que sí me detiene es el hecho de que la película sea mala, aun cuando sea un musical. A pesar de eso. Por ejemplo, uno de los primeros situaciones que debe tener un musical es que cuando tú salgas de esa sala, alguna, por lo menos, alguna de las canciones se te quede en la memoria. Y tú las recuerdes para siempre, por decir. Todos los musicales clásicos. Y para quedarnos cerquita, yo mencioné estos días La La Land. La La Land no es mi película favorita, pero yo tengo cinco canciones de La La Land ahora mismo sonándome en la cabeza. A Star is Born, con Lady Gaga. Eso no pasa con Joker. Yo recuerdo, si acaso, que sonó la de Close to You, The Carpenters. Creo que sonó, si acaso recuerdo esa canción. Porque los momentos musicales no llenan espacio en la película. Lo que hacen es que te sacan del poco interés que te había generado lo que está sucediendo en la película. Te sacan los momentos musicales, te sacan. Porque de por sí la historia, que no es cantada, no nos está interesando mucho. Quizás al principio van creando algo, como que se está gestando algo al principio de la película. Pero eso se pierde, como que lo dejan de lado. Y entonces comienza con el planteamiento que él pretendía desde el principio, que era el musical. Y ya de ahí para adelante, ya la película pierde ritmo, pierde al público. El público se desconecta por completo. Y una de las peores cosas que tiene la película es que yo creo que lo de Lady Gaga fue un despropósito. Ella no hace nada en esa película. Sabemos que ella era un cantante. Obviamente iba a cantar bien. Con palabras mayores, José. Pero ella no hace nada ahí. Nada, nada, nada. El personaje de Harley Quinn es un cero a la izquierda en esa película. Incluso la relación de ellos, que por lo general se supone que debe ser algo intensísimo y toxiquísimo. Tóxico a nivel de... No pasa. No sé, eso no sucede en la película. No, no. Y eso no pasa. Es que yo creo que uno va a tener... Mira, lo que quiero decir, hay que contarse spoilers. Porque yo no veo forma. Atención. Que no sea... Así que si usted no la vio, usted te va a joder. Pero hay algo que tú decías, José Aquino, que me parece muy interesante. El tema del musical deslucido. No es... O sea, en el entendido de que una vaina deslucida y de que ralentiza el poco interés, como bien dices, que genera la película. Pues vamos a descartarlo. Esto no es musical. Esto es una película que le meten música. Mencionó Diana a Star is Born, que propiamente no es un musical, pero tiene momentos musicales muy importantes que son los más memorables de la película y no lo olvidas. No. Ahora, es imperdonable que tú encima de eso hagas decir que un musical y tiene todos los malditos cuartos del mundo, te apuestan a ti, porque tú dices, bueno, fue exitosa Joker 1. Claro. O, y que Rocketman, el documental sobre el Don John, sea más imaginativo y tenga un despliegue visual más hermoso y más preponderante. Tú me dices que se hizo con más cuartos, Rocketman, ¿qué está? La película, no documental. Sí, la película. Lo dijiste documental. No, perdón, el musical. O sea, tú me dices que Rocketman tiene un despliegue de recursos más importante que esta. Sí. Este es un problema de creatividad también, ¿eh? Sí, sí, los momentos musicales. Un problema serio de creatividad, ¿eh? De hecho, Don Fini se quemó ahí, ¿eh? Sí, no son muy lucidos los momentos musicales. Y se va a tratar de buscarle la vuelta y crear algo que sea un choco, que sea una novedad para lo que es el Joker y el imaginario. Ah, no. ¿Se guayó? Ah, no. ¿Un riesgo? No, no le aporta. Lo del musical, yo no, yo si no te puedo decir que a mí no me gustan los musicales, pero yo digo que bueno. Esta es la película que hay que ver esta semana. Y ser expectativa, ¿no? Pero hay como una obsesión por la rareza del Joker, ¿no? Que casi como una cosa circense, como que él lee un animal que está en un circo. Y yo dije, bueno, pero tal vez es la intención, ¿no? Que esa mediatización del juicio, que algo como tan popular, y yo sentía un poquito de culpilla, ¿no? Porque tú sabes que yo le doy cobertura a los juicios famosos y esas cosas, y uno se va todo eso. Y la crítica del sistema. Y tú dices, bueno, eso está bien. Hasta que empiezan a cantar. Que no es canto, es como un palabreo que ellos hacen. Y que Joaquin Phoenix, parece ser que él no quería cantar. Él no es muy bueno, ¿no? Malísimo. Y Lady Gaga. Pero Lady Gaga tiene, pero es otra cosa, es otro tipo de locura. Y de rareza. Es otra rareza, es otra rareza, pero en este sentido no entiendo. Y cuando hablábamos de Insular y de la posibilidad de que a vivir un personaje que tal vez no fuera real, ahí fue que yo me quille cuando tú dijiste, no puede ser verdad, porque lo de Lady Gaga me pareció tan insulso y que tenía tan poco sentido con lo que estaba pasando. Y yo decía, pero ella será real. Ella de verdad estará en la película. Y después yo dije, yo estoy viendo esta película. Se le fueron muchas preguntas. Sí, yo de verdad, yo estoy pagando para ver esta película. Yo dejaría la nevera abierta. Yo, sí, apagué la entufa. Sí. Apagué la vela, desconecté el ambiente a vol. Yo se le recargo. Todas esas preguntas yo me hacía, cada vez que empezaba el asunto musical, que no lo comprendo. Porque son como películas distintas, tienen ritmos diferentes. Hay una relación, hay una dinámica entre ellos diferente, que por lo menos a mí me sacaba de quiso y me aburría hasta no poder. Entonces, el personaje del Joker, su naturaleza y su posición dentro de ese contexto, era él revelándose con el mismo sistema. Es lo que han dicho desde el primer momento. No, yo no encajo, pero no encajo porque soy una alguien que se coló en la grieta de los errores del Estado, que nunca me respondieron nada. Soy esa necesidad constante. Yo soy un grito recurrente de tus falencias, sociedad, ¿verdad? Pero el tipo estaba ido en uno que yo no puedo vivir sin ti, en una le dijo. No puedo vivir sin ti. Y cuando hablaba de spoilers, precisamente quería caer ahí, eso que tú estás diciendo. Lo que era Arthur Fleck en la primera parte, era un significante completo de un desencanto de la gente. Y eso llevaba un estallido social. Y eso lo tengo que llevar, trasladar inmediatamente a la política. Era 2019, todavía Donald Trump era presidente. Convenía una película como Joker. Convenía apoyarle. Convenía incluso que ganara Oscar. Ganó un Oscar a Mejor Actuación. No sé, creo que estuvo nominada a Mejor Película. Revisa eso por ahí. Sí, sí. Fue nominada a Mejor Película. O sea, merecía galardones. Estamos en un momento donde esa ala, esa ala que apoya Hollywood, que es demócrata, mayormente, y sobre todo en los últimos años, pues convenía a un héroe como Joker que se revele contra un sistema, contra un establishment. Ah, lo que encabezó Joker realmente, en la vida real, es una revolución reaccionaria. Entonces, el problema es que vemos a este hombre que debe ser la representación máxima de la anarquía convertido en un gato mimoso. Convertido en algo casi inofensivo. En un paciente psiquiátrico. En un paciente psiquiátrico común, ¿eh? Medicado, reducido hasta la ceniza más insignificante. Sí. Encima de eso, encima de eso, y tengo que decir el spoiler, lo matan, lo acuchillan, se lo lamben. Tú matas al Joker. O sea, en serio. Tú eres la hora de que matas al Joker. O sea, para mí, y esto es muy personal, para mí es una nueva edición de un código Gaze. Porque no puede estar vivo ese personaje del Joker. No puede estar vivo ese personaje del Joker. Hoy día no puede estar vivo. Porque ese Joker ha producido una revolución de jóvenes que están contra todas estas vainas que son establecidas y que muchos jóvenes las rechazan, sobre todo hombres. Sí, porque el personaje de por sí, aunque es un personaje oscuro y anti-heroico, generó mucha simpatía en el público en general, generó mucha simpatía. Sobre todo en los jóvenes. Sí. Sobre todo en los jóvenes. Pero eso que dice Edwin, ahora en estos días después del estreno, ha salido un video que ahora tiene todo el sentido del estreno en Venecia. Tú sabes que ahora las películas vienen precedidas por la cantidad de minutos que la aplaudieron en los festivales baratos. Exacto. Ay, qué buena. La aplaudieron 29 minutos. 15 minutos. De pie. No, y te gasté todo un estudio, ¿no? Porque eso es tanto de qué sé yo qué. Y los otros son de Pedro Almodóbal y lo que sé yo qué. Bueno, en fin. Y se dio una situación que Joaquín Phoenix se va antes de que se termine toda la ceremonia de aplausos. Y resulta que gracias a gente que hace ese tipo de cosas, le han puesto a un lector de inteligencia artificial para que nos diga a nosotros qué es lo que ellos están hablando. Y él le está diciendo a Lady Gaga, él le cambió el final. Ah. Y él le dice, es horrible. Y Lady Gaga que lo que está es, que sabe que la están grabando y que la están viendo. Y dije, I love it. Me encantó. ¿Qué es lo que tú estás hablando, Joaquín? Él me dijo, porque ha salido a relucir que cuando se graban este tipo de películas que son o tienen vocación de ser muy populares y muchas expectativas, se graban finales alternativos para controlar los spoilers. Exacto. Pero parece ser que Todd le dijo, no, en el que va, tú vas a quedar de tal y tal manera. Ah, pues está bien. Cuando él ve que él no queda de ninguna manera, que termina como termina, dice, pero ¿y entonces? Es horrible. Y ahí él sale y deja a todo el mundo con la palabra en la boca. Que yo lo tomé viniendo en esos días de que él había dejado enchanclado a Todd Haynes. Todd Haynes, es que fue el que dejó enchanclado después que tenía la película y todo. Y cinco días antes de grabar. Tiene mucho sentido. Cinco días antes de grabar, él dice, ah, pues mira, pues ya yo no voy a estar en la película. Sí, lo he enganchado. Pero tiene que ser el de Todd, ¿no es? ¿El de Todd? No, el de Todd no. El de Todd se llama Todd Fields. ¿Era este mismo el de Joker, no era? ¿Era el de Joker? Sí, era el de Joker. La cuestión es, digo yo, sigue estando malo de su nervio, Joaquín, que está haciendo esa malcriadeza. Parece ser que está en otro personaje que no va a comer y no había comido ese día y estaba de malcriado. Pero aparentemente que hubo un issue como romper el círculo que es otro final que no fue el acordado. Bueno, yo te digo una cosa. Ese final es un despropósito para el personaje del Joker. Es un despropósito para DC. Lo desacredita. Era el de Todd Hanks. Era el de Todd Hanks. O sea, lo desacredita. Lo digo honestamente. O sea, usted tiene al héroe, usted tiene al villano. Entonces, un villano de estas prestaciones va a entender el primero. Entendí el primero. O sí, pero pero tú me lo vas a seguir. No solamente la misma tesitura, sino que lo hunde todavía más, todavía más pusilánime. Pero que cuando lo condenan, Edwin, cuando lo condenan, que ahí es que yo dije ahora es que este hombre se va a despertar. Claro, porque yo me defendí yo mismo y fui mi abogado y todo eso. Y yo dije ahora, ahora es que todo va a pasar algo. Y puse toda mi atención y pasó algo que no tiene nada que ver con él. Sí, porque es verdad. Yo me aburrí tanto en la película que ustedes ahora me la están como recordando. Yo estaba como en un trance ya mirando el celular y demás. Pero es cierto, ese personaje está destruido en la película completa. No, no sirve. No, y no. ¿Dónde está nuestro loco adorable psicópata? Claro, y no tiene, no tiene esa fuerza, no tiene ese carisma. Ni siquiera cuando se está defendiendo. Y encima de eso, el gallo loco va, donde esta mujer, y le dice, porque también es anticlimático. O sea, no somos idiotas. Harley Quinn, o lo que sea que es Lady Gaga, yo me niego a aceptar que es Harley Quinn, porque esta chica, ¿cómo se llama? Margot Robbie. Margot Robbie. Margot Robbie. Margot Robbie ya da clase magistral de cómo ser Harley Quinn, ¿no? Yo creo que en eso estamos clarísimos, ¿no? Claro. Eso es de ella. Como ella hay que hablar, ¿no? Cuando él va donde esta muchacha, ella le dice, tú mataste la fantasía. Loca. O sea, tú te imaginas. O sea, eso es como tú, tú te imaginas las películas, las películas estas, la pianista, ¿no? De Michael Haneke. Que esté explicando a la... O sea, en la escena, ¿qué? No tiene sexo forzado con la... Que ella diga casi al final, me voy a hacer harakiri porque me mataron la fantasía. O sea, ¿qué pasa, men? No, ella le da coach. Dice, tú eres como a los Richard Douglas en Veneno. Exacto. Concho. Tú eres joker. Tú eres joker. Tú puedes... No, pero por favor. De por Dios, pero nunca necesitaba... Pero de por Dios. O sea, él está sobrado en carisma, él está sobrado en maldad. Que tiene muchos motivos. Claro. Uno de los testigos, que es pequeñito. Ah, sí. Que le dije, tú eres el único... Tú fuiste el único que fuiste amable conmigo. Y yo dije... Yo estaba mirándome alrededor y yo dije, ¿pero qué? ¿Pero qué es esto? No, mira, de verdad te digo. ¿Qué tiene eso que ver? Parece una película de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al Martín. Parece una película de los mormones. Ya yo veo que la intención era disminuirlo. Sí, ya yo. Telecine cristiano. Sí, sí. Y... Cruz 700. Cruz 700. Y una edición política. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque tú me estás hablando hoy del final alternativo. Cuídase a estos filas y les jalaron la vaina al final, ¿eh? Sí, a mí me dijeron, mira, espérate. Disminúyeme ese tigre. No me veo una vaina incendiaria en estos tiempos. Es que, exacto, no me veo una vaina incendiaria porque ya bastante tengo. Sí. Es apoyando a Israel para que acabe con todo el mundo. Sí. Y encima de esto, tú me hagas un joker, que me haga un lío aquí y venga Trump. Sí. Y vuelve a Trump. Sí. Pero mira, ni siquiera le sacaron provecho al juicio. Porque nosotros hicimos un episodio sobre Presuntinos en la serie. Ajá. Esa sería un juicio y eso te mantiene con los dedos, las nervios de punta al 24-7. Ajá. Pero ese juicio pasa por ahí y tú ni te enteras. No, eso ni yo. No te genera ningún interés, nada. Pero un lío, un lío ahí, un lío ahí. Pero que han tratado de justificar que él estaba enfermo y que él es una persona enferma. Sí. Y eso hasta a ellos mismos se les cae. Llega un momento. Es que no, o sea, me parece un despropósito. Porque al final, al cabo, si tú quieres tener este personaje disruptivo, que tiene en sí mismo un discurso, porque es un personaje que tiene un discurso muy claro y una posición muy clara de eso, de la anarquía, de que abajo lo que está arriba, de que yo no me antepongo a ningún orden, yo soy el desorden. Y abajo el que suba. Y aquí, aquí, en esta sociedad no puede haber reglas, porque ustedes son todos unos malditos. Los odio a todos. Esa es la premisa de este personaje. Claro, los odio a todos. O me equivoco. Incluso, bueno, Heath Ledger le da unos ribetes tremendo cuando él agarra los cuartos y los quema. Es que a mí no, los míos no son los cuartos. No me importa nada. Esto no es por cuartos. No me importa, esto no es por cuartos, esto es para joder. Y él le dice a Lady Gaga en una, no puedo vivir sin ti. Y yo dije, ay, pues el hombre hasta se asfixió. Claro. En ese año el hombre hasta se asfixió. ¿Tú crees que ese gallo loco puede diseñar un atraco a un banco? ¿Es un simple atraco a un banco? ¿Puede diseñar ese hombre? No, no. ¿A un atraco a una sucursal de un banquito en Idaho? Esa disminución que vimos, no. Quizá fue para cerrar ya, porque yo no creo que él vaya a continuar con esa... Con esa altura. Pero no, pero es que él no puede volver. No. Porque él no puede volver. No, después de esto no, él no me dice que multivergo, aquí no le cabe multivergo. No, aquí no le cabe multivergo, él no puede volver. No, ni Joaquín Fini puede repetir, no podemos tener este relajo. No creo que hablen con él otra vez para que vuelva a hacer ese papel. Este tiene que ser, señores, una de las películas más decepcionantes, no solamente del año, sino de las segundas partes más anticipadas y más decepcionantes. Yo creo que eso es, eso se cumple con esta Joker, que está en la sala de cine. Va a durar, no sé si va a durar muchísimo, porque a las funciones que yo fui, a la función que yo fui, éramos tres gatos. Y yo fui muy temprano aquella vez para Joker, la parte uno, y eso estaba reventado de gente casi a la misma hora. Cosa del carajo. En la tarde temprano. Así que, estará por ahí, chequela.